Música Mi nombre es Jaime Ardila, nacido en Pereira el 24 de julio de 1955 Profesión economista originalmente y desde hace muchos años ejecutivo de la General Motors Actualmente presidente de la General Motors para América Latina Bueno yo estudié economía en Bogotá durante 5 años y de ahí me fui a la London School of Economics en Inglaterra Hice estudios de máster y terminé mis estudios de máster en el año 1971 Ahí regresé a Colombia, trabajé en el gobierno colombiano Tanto en el Departamento Nacional de Planeación como en el Ministerio de Desarrollo en la época Hasta el año 84 cuando entré a la General Motors originalmente en Colombia Y después una carrera internacional Yo creo que la formación académica es importante El aprendizaje del inglés es fundamental en el mundo de los negocios Tener una movilidad internacional es también clave Porque actualmente es muy difícil acceder a posiciones altas Haber tenido experiencias en distintos países Y en mi opinión una gran dedicación Una vocación de servicio Y por supuesto aprovechar las oportunidades Yo creo que el peregrano es extrovertido Es muy trabajador Es echado para adelante como decimos allá No le tiene miedo a nada A veces yo creo que un poquito provinciano Le falta mundo Aunque eso obviamente está cambiando Pero con una gran capacidad empresarial Con una gran dedicación, trabajador Y muy familiar y muy apegado a su tierra Bueno todavía tengo una hermana viviendo en Pereira Tengo tíos, tengo primos De manera que tengo mucho cariño Yo voy a Pereira más o menos unas dos veces por año A visitar a la familia La ciudad ha crecido mucho Ya no es la misma en que yo crecí Así que hay muchos lugares que ya ni conozco Hay mucha gente que no identifico Me parece fundamental trabajar En los aspectos de limpieza de la ciudad En los temas de infraestructura El peregrano sigue siendo muy... Amigo de su ciudad Muy comprometido Lo que falta realmente es organización No solo de parte de las autoridades Sino de parte de todas las entidades cívicas Entendiendo pe ventajas... ¡Gracias!